La verdad que ha sido importante el encuentro, no solamente el encuentro del sábado, sino también el encuentro de lo que ha sido Morales, también que ha visitado la ciudad tres o cuatro días después del encuentro del sábado. La verdad que el encuentro del sábado ha sido importante porque no solamente se ha dado que toda la plana de la Unión Cívica Radical Provincial Estado, con sus diferentes vertientes, sino que también ha sido acompañado por el elenco nacional, por así decirlo, de dirigente, tanto con Tetá, Lustó, Manes, sino que también los diferentes partidos que componen Junto por el Cambio en la provincia de Córdoba estuvieron presentes, tanto el PRO como el Frente Cívico, a través de su referente que es Luis Juez. La verdad que se dio en un marco de militancia, de mucha concurrencia, de mucha juventud, y en el cual la principal premisa fue la unidad del radicalismo, la unidad del espacio junto por el cambio, para poder hacerle frente a una gestión que según, como dijo Rodrigo, está al tope, ya no puede dar más, ya todo lo que haga es tapar los errores con pauta publicitaria como es el gobierno provincial, pero que solamente no iba a alcanzar con decirlo eso, sino que tenemos que demostrar que estamos a la altura de circunstancia para poder darle un plan de gobierno e ir a una Córdoba del futuro, sin perjuicio de reconocer que se habían hecho grandes cosas en estos últimos años, pero que ya no se podía dar más. Ya el gobierno provincial ya estaba cometiendo errores gruesos en cuanto a que delineaba un fuerte impacto negativo para el cordobés. Entonces, yo creo que fue muy buena reunión, se dio en una institución como es la Universidad Nacional de Córdoba, que sabemos todos, es caro a los sentimientos del cordobés, porque es la cuna de lo que es el estudio, una casa de alta de estudio, no solamente conoció a nivel nacional, sino internacional, entonces se dio un marco perfecto, por así decirlo. Mira, yo creo que hay que ser cautos, hay que ser humildes, creo que tenemos que trabajar para darle un plan de gobierno para que el cordobés recepte ese plan y nos elija. Creo que si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos grandes chances porque vemos una gestión, un partido que ya es un fin de ciclo, lo vemos con lo, alcanza a ver lo del último mes que cambiaron tres ministros, cambiaron más ministros en un mes que en 12 años de gobierno. Entonces, creo que hay un fin de ciclo. Creo que nosotros tenemos que receptar ese pedido del cordobés para poder trabajarlo, para poder desarrollar esas herramientas que hoy necesita el cordobés para poder volcársela y que ellos nos recepten. Y creo que si hacemos eso, vamos a tener chance. Va a ser muy difícil. La verdad que el gobierno provincial, como te dije anteriormente, hay que reconocerle que ha hecho grandes obras y eso la gente lo ve, por eso también lo ha votado. Pero creo que si nosotros le demostramos que haciendo las cosas bien que se venían haciendo, cambiando lo mal que se venían haciendo y trazando nuevas expectativas y políticas de desarrollo de la provincia, creo que tenemos grandes chances. Yo voy a ocupar siempre el lugar de militante. La verdad que a mí me gusta trabajar desde el partido para poder mejorar la calidad de las personas. mis aspiraciones siempre han sido poder gestionar desde la ciudad de Villa María porque es la ciudad a la que yo me debo y a la que yo le debo un sinnúmero de cosas, desde mi familia, desde mi estudio, desde mis amigos, desde mi trabajo. Pero eso no quita, o mi apetencia personal, no quiero que sea un instrumento de respidez para poder llegar a ese armado de lo que es la mesa de Juntos por el Cambio a nivel local. Entonces nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos recorriendo los barrios con un montón de jóvenes que son el equipo de trabajo en el cual la sociedad ya nos ha receptado como militantes de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, en el cual vamos escuchando a los vecinos y vamos trabajando para poder desarrollar políticas y propuestas políticas de política pública. De ahí en más, lo dirán tanto mi partido, porque yo me someto a lo que es la Unión Cívica Radical, y lo dirá el vecino si soy la persona indicada para poder ser la síntesis de ese trabajo o seguir trabajando desde el llano. Siempre hemos trabajado desde el llano, así que tampoco nos asusta seguir ahí o dar ese salto cualitativo para poder conducir ese trabajo para poder recuperar lo que es la ciudad de Villamari.